A esa parte, a esa parte Mujercita, mujercita que tendrá Esa lágrima Esa pena por tener felicidad Es plenar de verdad Esa lágrima tan solo se que es Y te siento que te alejas esta vez De mi corazón Sé que es muy difícil decir adiós Cuando se invoca el corazón Esa lágrima tan solo se que es Y te siento que te alejas esta vez En mi corazón Y te sientes que te alejas a la gran Mas, a pasar susize picture La, 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 la La, 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 laAn A tu amor, a tu amor, sé que es muy difícil decir adiós, cuando se equivoca el corazón, bujecita, bujecita, en la lluvia estará en tu pena, en tu pena obtendrás felicidad, en el aire. ¡Arriba! ¡Arriba!